... sus lecturas, los libros protagonistas, arrancan los chicos siempre enamorados de los libros, los noto con mis hijos cuando vamos a una librería, eligen los suyos, se meten en las historias, se transportan como nos transportábamos nosotros de pequeños, con esos autores a otros mundos mágicos, siempre llenos de sabiduría, de aventuras, bueno, y es una costumbre que no hay que perder a lo largo de la vida, es difícil a veces, pero hay que mantenerla. Recibamos a tres escritores marplatenses, algunos, otros por adopción, Javier Quiabrando, Fernando del Río, Jorge Quietsa, bienvenido, ¿cómo les va? Señoras y señores. Javier, Fernando y Jorge, ¿todo bien? Bien, bueno, tres escritores, ¿uno solo nació en Mar del Plata? Sí. Sí. ¿Lo demás? Santa Fe y La Plata. La Plata. Exacto. Bueno, ¿por adopción marplatense hace cuánto? Sí, sí, hace 20 años o más tal vez. Bueno, bienvenido cada uno con varios títulos publicados. ¿Cómo va a ser escritor? ¿Pienso yo? Más viejo. Sí, es una tarea compleja porque, bueno, uno a veces empieza esto pensando en hacer una carrera y se da cuenta que con el tiempo de que no es parecido a hacer una carrera en el sentido académico, sino que es una lucha permanente tratando de hacer las cosas bien, de escribir, de ser publicado, de ser leído, con momentos que no es fácil encontrar la energía para seguir adelante, pero bueno, supongo que uno se prepara para eso y es lo que tiene que hacer, ¿no? Es un camino tortuoso, difícil, encarar un libro, como uno se imagina, imagina una tarea difícil, ¿no? Y larga. Para, bueno, quien tenemos esta afición es placentera, es mucho, por lo menos en mi caso, mucho más placentero el momento de la escritura que el después, siempre obviamente que uno necesita de ese retorno del lector, pero un libro terminado es un libro que ya el escritor lo disfrutó, después le llega el turno a los lectores. Por supuesto que de acuerdo al tipo de literatura que uno encare o lo que pueda hacer, es tal vez más trabajoso o puede ser más fluido, depende si es un trabajo donde se requiere mucha documentación, mucha investigación, incluso en la ficción también uno tiene que investigar mucho. ¿Sucede con algún libro que uno tiene en la cabeza y de repente le sienta a escribir, influye y sale todo de corrido o no sucede nunca eso? Sí, eso sucede y hay veces que sucede que en el mismo acto de la escritura surge el libro. Uno dice, tengo una, en realidad uno dice, tengo una idea para escribir un libro, y en realidad los libros se hacen con palabras y no con ideas, ¿entendés? Entonces hay veces que alguien viene y te dice, te cuento esto que es para una novela, pero después te tienes que sentar a escribirlo, y en el mismo acto que uno está escribiendo, empiezan a surgir cosas que, digamos, que no estaban pensadas, tal vez que no estaban en la cabeza. Imagino que la poesía, por ahí se va escribiendo, siga fragmentos, muchas veces no tienen que ver una con las otras. Sí, bueno, sí, la génesis o la factura es diferente, sí, con la poesía que con la narrativa. Igual, bueno, está como esa idea de que la poesía es como una inspiración o la musa o lo que fuera, y bueno, tampoco es así, digamos. Un libro de poesía se puede trabajar lo mismo que un libro de cuentos, de narrativa, de novela, más que todo porque ahora, digamos, la poesía no está ya con, digamos, el concepto no es que se escriben poemas sueltos, sino que se proyecta un libro de poemas, ¿sí? Que ese libro no es un rejunte de poemas, sino que esos poemas tienen una idea que le da unidad al libro. Leí una vez la historia de un autor uruguayo, un escritor, que había quemado gran parte de su obra porque no soportaba leerse. Es difícil ese trabajo también, digamos, una vez que ha terminado el libro, esa autocensura, ese... Sí, bueno, por más que uno no los queme, a veces los libros van quedando ahí simplemente porque uno los terminó y tal vez no lo siente como un libro, un objeto terminado, un hecho definitivo, y por ahí sin quemarlo los va abandonando. Hoy habría que quemar la computadora, lo cual es un poco más complicado. Pero tirar material yo creo que todos lo hacemos, digamos, en la etapa de formación, en la que uno está intentando encontrar un poco un discurso que más o menos lo represente, uno va dejando cuentos en el camino, obras de teatro, cada uno se va formando como puede. Y no está mal tirar algo, tirar una parte, de hecho creo que lo hacemos todos. Si publicáramos todos los escritores, todos los que escribimos, habría más libros de lo que hay y ya hay demasiados. Porque cuando uno realiza una actividad, digamos, que haces y te sale mejor, peor, más o menos, pasa, pero el libro está siempre ahí para recordártelo, ¿no? Sí, también ocurre muchas veces que textos que vos iniciaste con una idea terminan siendo utilizados para otros proyectos, cuando te das cuenta que tal vez esa primera pulsión, ese intento que vos hiciste, que vos tenías muy bien estructurado y que pensabas que iba a terminar en la novela que en este momento de tu vida te ocupa, tal vez llegaste hasta un punto en donde no le ves ningún mérito y lo abandonás. Y cuando arrancás con otro proyecto, tal vez recordás que había un par de imágenes, un par de escenas que podían llegar a funcionar y muchas veces los textos se reconstruyen a sí mismos. Hay un caso de Horacio Convertini que ganó el año pasado el premio a Sabache de Novela, que ya la novela esa la tenía desguasada y la estaba utilizando en otra novela que él ya estaba pensando publicar. Y hizo un último intento y termina la novela ya desguasada, termina sobreviviendo a sí misma, termina ganando un premio muy importante. ¡Qué bárbaro! Realmente espectacular. Coinciden en que es imposible ser un escritor más o menos decente si no se lee muchísimo. ¿Es así? Sí, son dos cosas que van juntas, me parece. La lectura y la escritura. Incluso me parece que la escritura surge de la lectura. Hace poco había leído en algún lado acerca de la pintura que decía que el que pintaba no es que pintás un paisaje sino que vas a pintar otros cuadros que otros escritores pintaron antes. Como que hay una tradición y la lectura te da eso. Tampoco es que hay que leer 200.000 libros, pero por lo menos leer los libros adecuados y leerlos bien. Los que hay que leer. Sí, hay como una especie de capacidad de algunos de darse cuenta cuando hay mucha o no tan buena lectura detrás de un texto escrito. Especialmente en la etapa inicial de la escritura, vos te das cuenta de muchos vicios que son producto de la falta de lecturas o de la falta de lectura crítica de muchos grandes autores o de no tan grandes, pero que eso te incorpora una serie de herramientas muy importantes a la hora de escribir. Durante mucho tiempo se había sacralizado el libro, ¿no? Como que era un objeto que siempre estaba bueno. Sí, la verdad que hay libros muy malos. Sí. Libros que se valen a leer. La mayoría. Y es así y está bien dejarlos en la visita de luz si no enganchan, ¿no? No, no. Y por otro lado hay demasiados libros y hay que saber elegir muy bien como para no perder el tiempo en cosas que no valen la pena. Y además el mundo del libro está cambiando todo el tiempo en este momento particularmente y hay que saber, bueno, armar un propio corpus de lectura, ¿no? Por dónde va la intención de uno, qué es lo que uno está buscando. Bueno, vamos a ver qué más nos decía la gente de la calle a propósito de los libros y quiero que me cuenten sus libros de la niñez, cómo arrancaron y algo más. Vamos a ver. ¿Qué fue lo último que leíste? ¿Qué te acordás? A ver. Mirá, me saca, mirá, me tipo me canchería, me saca del bolso. ¿Está leyendo en este momento entonces? Sí, estoy preparando algo para la facultad. Ok, a ver. Análisis matemático de Rey Pastor. Perfecto. ¿Eso se lo leyó todo usted, señor? ¿Ya? No. No, recién estamos comenzando, el primer año. ¿Recién comenzamos, que estudia? Ingeniería. ¿Un libro un poco más corto, un poco de lectura diaria? Demian, de Germán Gess. ¿Tiene algún libro para recomendarle a alguien querido, algún amigo, alguna amiga, algún novio, novia, tío, tía, a quien sea? Depende, si es para comenzar, le recomiendo que comience con cuentitos ahí, no nada muy complicado. Y después, bueno, si quiere profundizar, si le gusta, le recomiendo el logo estepario de Germán Gess, que es un muy buen autor. Dentro de todo lo que él escribe es muy bueno. ¿Cuál fue el último libro que le diste? ¿Te acordás? Sí, no me acordás. No, no me acordás. ¿De qué se trata? ¿Te acordás más o menos? Sí, la historia de la época de Rosas. El restaurador. Sí, ese. ¿El último libro que leímos o alguno que nos recordó mucho? Uno que... Como agua para chocolate. Hace mucho, sí. Un clásico. Sí, ese sí, pero el último me lo regaló de España, en Madrid, no me acuerdo el autor, pero también era re lindo y no me acuerdo el título.